Estas son noticias de última hora. Activen sus oídos. Rusia bombardeó una base militar en la frontera con Polonia. Hay al menos 35 muertos. Hola que tal mis queridos oyentes. Paz y bien para todos ustedes. Gracias, bienvenidos. Continuemos con la información. Atención esto es más que peligroso, ya que si cae un solo misil ruso en territorio de la OTAN, en este caso en Polonia que es miembro de la Alianza Atlántica, sería una provocación directa a ese país y a toda la OTAN. Escuchen bien las tropas rusas. Dispararon más de 30 misiles de crucero, misiles aire-tierra, y 7 de ellos impactaron contra la base del llamado Centro Internacional para Operaciones de Paz y Seguridad. Las autoridades locales confirmaron que allí trabajaban instructores extranjeros. Bueno, esto está pasando realmente. Es aterrador y desgarrador. Al menos 35 fallecidos y 134 resultaron heridos en el ataque con cohetes rusos, contra ese centro militar en el oeste de Ucrania, muy cerca de la frontera con Polonia. Miembro de la OTAN además. Habían instructores extranjeros en ese lugar. Bueno, esperamos que un misil de esos no se desvíe y caiga donde no es, en el país vecino. Desatándose así un conflicto mundial. Nosotros estamos orando para que eso no pase, para que llegue la paz en Ucrania. Y se acabe ya la guerra. Hasta aquí la información de este video. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final. Que Dios te bendiga muchísimo. Te dé salud, sanación, alegría y felicidad. Paz y bien para ti y toda tu casa. Hasta pronto. Chao.